No importa de qué lugar sea, del norte, del sur, del este, del extranjero, de cualquier lugar de Chile y quieres estar aquí en el Pub de Lalo, solo comunícate con nosotros al WhatsApp más 569930-53920 para que podamos compartir. Si tú quieres que hagamos un dúo, un dueto, un trío, lo que sea, también estamos abiertas a la posibilidad de que nos contactamos y podamos grabar alguna canción en especial. Un abrazo, sigamos compartiendo la música acá en el Pub de Lalo.